Saludos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿A tu esposa? Porque yo estaba con ella el otro día. Una persona se va a casar. Ah, sí. ¿Cómo se te mete? Ah, yo no hay quien. Hay que hacer algo. Queda libre de lo que uno lo sabe. Hay que hacer algo del trabajo. Es un sacrificio duro, pero... Hay un sacrificio, hermano. De duro, es. De buen trabajo y la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!